Estamos en el Comité Olímpico Argentino, se acaba de hacer la presentación de tres torneos internacionales de Jambal que se van a estar desarrollando en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el entrenador de la selección argentina, Eduardo Dadi Gallardo. Bueno, Dadi, acompañando también a esta nueva presentación de tres torneos muy importantes para Argentina. Sí, sin duda que la confederación por organizar tres torneos en la misma fecha, en el mismo lugar, es fantástico. Creo que hay un gran trabajo organizativo y logística para poder hacerlo y concentrar en una ciudad como Par del Plata que está bastante en Jambal, realmente es muy bueno. Bueno, también es importante destacar, ¿no?, el sudamericano entre la selección mayor de las chicas y el panamericano de los juveniles, ¿no?, que son también el semillero de las selecciones mayores. Sí, sin duda que sea un sudamericano acá de mayores es muy bueno, Brasil viene con el equipo completo también, aparentemente, así que va con otro buen nivel. Y el junior de varones ya, tanto en Argentina como Brasil y Chile, hay jugadores que han participado en el Mundial de España, así que también se asegura que va con un buen nivel. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para estas, bueno, tres selecciones en lo que van a ser estos tres torneos? Mira, lo que es el masculino, lo que es el que manejamos nosotros, la expectativa es ganar el torneo. Lo ganamos en el 2012 y esperemos poder ser tres campeones. Va a ser muy difícil, pero bueno, eso es lo que aspiramos. Bueno, jugadores que han tenido la experiencia del Mundial, va a ser también, por ahí, clave, ¿no?, para lo que tiene que ver de saber de qué se trata este tipo de torneos, donde no se puede casi descuidar ningún resultado. No, sin duda. Bueno, tenemos a Pablo encima de nosotros, Brasil tiene uno, Chile tiene dos, pero bueno, Pablo está jugando en España, en el Toro de Asoval, tiene mucha experiencia, bueno, y de parte hay muchos chicos de buen nivel en Argentina. Bueno, David, le deseamos mucho éxito, ojalá que se repitan los buenos resultados. Y bueno, esperemos ver a Argentina clasificado para el próximo torneo mundial. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y Dios quiere. Gracias.